Música 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 Este es el segundo estallón Música Música Llegamos aquí al segundo estallón Música Muy bonito Música Voy a dar una pequeña toma para que vean que claridad. Voy a mostrarles cómo claridad está en el agua. Muy bien y muy bien. Ok, ahora vamos a ir para el tercero. Nos dirigimos ahora hacia el tercero. Allá nos vemos. See you there. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la jaiba, azulito, we here at the charco de la jaiba, nice and blue, wow, nice, very nice, muy bello, muy bello, aquí estamos señores, en el charco de la jaiba, here we are, ladies and gentlemen, en el charco de la jaiba, la jaiba waterfall, nice and blue, azulita, azulita es agua, y arriba de las montañas, beautiful, beautiful, el charco, precioso, el charco, bendiga de ustedes, ahí para adelante, y 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